Este sábado 20 de noviembre en Fashion TV, un especial sobre la expomercado de las industrias culturales y creativas dominicanas desde el moderno centro cultural Mauricio Báez, donde lo culturalmente fashionista estuvo de moda junto a la presencia de una top model internacional. Hola a todos, yo soy Anita Beleño, la imagen de la marca Top 2 Jeans y muy pronto estaré visitándoles en República Dominicana. No te lo puedes perder, Fashion TV con Tita Hasbun, este sábado a las 7 de la noche por Color Visión. ¡Gracias!